Subsecretario del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos dice a los venezolanos no arriesgarse en vano para luego ser deportados. ¿Qué tal amigas y amigos? Soy la Ginger y esto es Opinando Libremente. Black Núñe Neto, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, aseguró que los venezolanos que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos serán deportados. Aseguró que tienen programado muchos vuelos de repatriación a Venezuela. Por esta razón instó a los venezolanos a no caer en manos de los coyotes ni arriesgar sus vidas cruzando la temible selva de Elda y Rien. Desafortunadamente esto es un llamado que muchos venezolanos no van a escuchar porque la desesperación es tan grande de esos venezolanos que arriesgan su vida para cruzar el Daivien y continuar caminando hasta los Estados Unidos. Es bastante lamentable, muy triste, bastante indignante que muchos de los venezolanos aún cuando hay campañas de youtubers, de influencers, de alta fama o de gran trayectoria en las redes sociales digan que Venezuela está muy bien, que Venezuela se arregló y que en Venezuela lo que hay es trabajar. No señores, en Venezuela no es que no haya que trabajar porque muchos venezolanos trabajan arduamente. El problema es que hay mucha comida en los anaqueles pero lo que no hay es dinero. Lo que no hay son salarios dignos, lo que no hay son fuentes de trabajo. En resumidas cuentas no hay progreso para el venezolano. Esto ha sido todo de momento. No olvides suscribirte a mi canal, darle a la campanita para que sea los primeros en recibir las notificaciones. Tus like y tus comentarios para mí son extremadamente importantes porque gracias a ti y a ese comportamiento yo lograré hacer sueño, hacer realidad mi sueño. Nos vemos en otro contenido. Hola, soy Blas Núñez Neto, subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos con un mensaje importante para los venezolanos. Nacionales de Venezuela que cruzan nuestra frontera de manera ilegal van a ser sujetos a consecuencias fortalecidas que incluyen ser repatriados a Venezuela si no establecen una base legal para quedarse en los Estados Unidos. Ya hemos operado varios vuelos de repatriación directos entre los Estados Unidos y Venezuela y esos vuelos continúan. Por favor, no arriesguen sus vidas cruzando la selva del Darién y no pongan sus vidas en las manos de los coyotes y el crimen organizado solo para ser devueltos a Venezuela una vez que cruzan nuestra frontera ilegalmente. Por favor, utilicen en vez los canales y las vías legales que hemos establecido específicamente para nacionales de Venezuela. Muchísimas gracias.